La película me gustó mucho, hay partes que me resultaron muy emotivas, muchos recuerdos y además aprendí mucho porque a veces uno está inmerso en una realidad cultural, ve parte de esa realidad, no la ve en su totalidad me parece que es un trabajo de preproducción, de investigación muy bueno y creo que desde el punto de vista visual y auditivo se ha resuelto bien la película teniendo en cuenta que hay pocos registros físicos de bandas que en su momento eran pequeñas que estaban dando sus primeros pasos, me parece que es un producto que está bien hecho y como te decía en la oportunidad me parece que tendría que tomarse como modelo en otros lugares de la Argentina porque acá hablamos de la historia del rock de nuestra ciudad pero el rock está en todo el país ¿Y qué te parece que esté la universidad pública produciendo este tipo de contenidos? Yo creo que la universidad pública es el ámbito donde se quiere natural para una producción de críticos porque estamos en cuenta que uno de los rasgos distintivos de la ciudad y que muchos los brindaron los testimonios de las películas nacionales es justamente la universidad, muchas veces fue en las facultades, o en el gobierno nacional, o en el liceo, o en las artes quienes formaron las bandas de los 80 se conocieron por lo tanto me parece que es también una devolución que la universidad hace a esa parte importante de su vida social y cultural Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.